Ni las tres espectaculares bodas, ni el caudal de mensajes románticos, flores y regalos sorpresa lograron que la encantadora pareja de Sherlyn y Gerardo Isla se mantuvieran a flote. La relación entre la actriz mexicana y el líder de Nueva Alianza en Puebla llegó a su fin tras dos años de matrimonio, debido a que él resultó ser un aficionado a la fiesta, el juego y a las mujeres. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que la estelar de antes muerta Kelichita trató de ocultar su separación con el político poblano por varias semanas por instrucciones precisas de Televisa México, pero el tema se salió de control por culpa de Geritlas, quien aprovechó cada comida, cena o fiesta para gritar a los cuatro vientos que ya tenía un nuevo amor, la modelo argentina Belén.